Hola, buenas noches amigos y amigas de su programa Al Punto con Ulises Díaz. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ulises Díaz RD. Gracias a los miles que se han suscrito, ¿verdad? Pero usted que no lo ha hecho, por favor, hágalo, dele a la campanita y dele a Me Gusta, ¿verdad? Y así podrá ayudarnos a llevar este contenido a más personas, ¿verdad que sí? También a Vox Media Network y de Primera Mano RD, la plataforma que hemos creado para que usted se informe y se informe bien, por supuesto. Recuerden que este es su programa Al Punto con Ulises Díaz, le llega a ustedes gracias a Leti Parrillada, Leti Pizza, ¿verdad? Estamos ahí en la avenida Jacobo Masluta, en el foodtrop La Jacobo, cerca de La Bomba. Ahí está el teléfono, 829-579-1000. Tenemos servicio de Uber Eats y pedidos ya. Su pizza, su pasta, su carne, su mofongo, una variedad para que usted disfrute de ese sabor. Vaya y Leti, roja, lo va a recibir con los brazos abiertos. Así es. Señores, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Gracias a Papá Dios que han estado cayendo unas lluvias, lo cual pues le ha quitado la agonía que tenían los embalses de la República Dominicana y han empezado a tomar, ¿verdad?, algo de agua. Eso es importantísimo porque la gran mayoría de las presas de aquí de la República Dominicana pues ya se estaban secando, ¿verdad? Pero gracias a Papá Dios que han mandado unas lluvias, lo cual esta tarde continúan, ¿eh?, van a continuar, así es. Miren, señores, siguen los líos en el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque no han trascendido mucho, por ahí está en Algarete, como dice una canción de un urbano. Bueno, ahí está prácticamente a los puños, a la garata con puños, porque ustedes recuerdan que yo les dije que había una importante figura en ese partido, el cual pues tiene un aire de grandeza, ¿verdad?, por encima de todo el que está ahí en ese comité político, exceptuando a el señor Danilo Medina, que dicho sea de paso, pues, no se sabe si está en el país o si está en Miami, en algunos tratamientos médicos, según han manifestado ellos, no hemos visto ningún papelito de nada, ¿verdad?, pero dicen que tiene cáncer de prótato, ojalá y pueda conseguir su salud y recuperarse pronto. Pero, mientras tanto, aquí en la casa, se están cayendo a palos, empezando por el jefe de campaña, que yo le dije a ustedes, antes de desatarse todos estos líos, que prácticamente estaba conspirando contra el candidato de ese partido, que es el señor Abel Martínez Durán. Sí, dicho sea de paso, hay un importante dirigente que estaba siendo entrevistado, y dejó entrever, por la ausencia de Francisco Javier García, un acto del PLD, de un acto del PLD, al lado de Abel Martínez, brilló por su ausencia, el jefe de campaña, usted sabe que el jefe de campaña va donde quiera que esté el presidente, o sea, el candidato, mejor dicho, donde quiera que esté el candidato, y más un acto del PLD, y el señor Francisco Javier García no asistió. ¿Qué significa esto, señores? Usted sabe lo que dejó entrever, y lo que se está diciendo, que Abel Martínez, que es un hombre que tiene temple, le pidió la renuncia a Francisco Javier García, porque éste ha estado haciendo acciones que no han sido planificadas por el candidato a la presidencia, Abel Martínez. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Porque ustedes saben que yo le he dicho a ustedes, amigos televidentes y lo de las redes del canal de YouTube, de que Francisco Javier García quiere ser presidente también. Francisco Javier García entiende de que, según él, ha hecho muchos presidentes y él debe tener la oportunidad, pero él no estaba aspirando. Él no estaba aspirando y no sé por qué, de buenas a primeras, porque esto va a llevar, oígame bien, esto va a llevar, este lío intestinal en el PLD va a llevar a que el PLD pierda de manera deshonrosa en el 2024, si a falta del, o sea, para el tiempo que falta, que ya falta menos de un año, señores, ustedes sabían eso, ya falta unos días menos de un año para las elecciones de 2024. Así de sencillo. Entonces, hasta que estos problemas intestinales de ego que existen en el PLD, más los embates que ha sufrido esa organización política producto de las acusaciones a importantes dirigentes de este partido y que fueron funcionarios en el gobierno del PLD, pues ahí va a marchar la cosa muy mal, muy mal, o está marchando muy mal. Yo digo que Abel Martínez tiene muchísimos puntos en las encuestas, en todas las encuestas, muchísimos puntos con los problemas que están pasando en esa organización política. Ojalá, ojalá, Abel Martínez y su equipo puedan salir airosos en esta contienda que viene, porque esos problemas no es tan fáciles de resolver. Yo le dije al amigo Abel hace un tiempo que tuviera cuidado, que se cuidara del equipo de Danilo Medina, que se cuidara de ese comité político, porque un campesinito de Santiago no caía muy bien, señores, no caía muy bien en lo que es la primera opción que quiere todo el que está ahí, ser presidente, ser candidato de ese partido y a Abel Martínez le ha tocado la época más difícil que haya tenido partido alguno, excepto el PRD, con Miguel Magamé Donado, que hiciera un mamotreto ahí ya el presidente de ese partido otra vez. Oígame bien, di que lo eligieron otra vez. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Abel Martínez está pasando por uno de los momentos más difíciles que candidato alguno haya podido pasar, valga la redundancia, buscando la nominación presidencial. ¿Por qué? Yo he dicho en varias ocasiones, el más difícil de los males de combatir es el mal que está adentro. Y Abel lo están combatiendo, desde adentro, después que pasó el periplo de la nominación por la candidatura en su propio partido a lo interior y ganó de forma contundente a Margarita, que le dije hace un par de semanas que Margarita está arreglando su maleta porque podría irse del PLD por supuestos maltratos y que todavía no se ponen de acuerdo, Abel y ella. Yo no sé para qué ella quiere ponerse tanto de acuerdo. La única opción que debe tener el PLD es llegar al poder, ayudar a su candidato a que consiga finalmente la presidencia de la república. Por ahí nadie está pensando en lo colectivo, sino en lo particular. Órganme bien. Entonces, si se da esto de Margarita, si Francisco Javier finalmente es destituido de la jefatura de la campaña de Abel Martínez, señores, yo no sé y no puedo honestamente especular qué sucederá en esa organización política. Primero, no se puede negar de que Francisco Javier es un buen estratega, de que Francisco Javier es un buen político, un buen jefe de campaña y lo ha demostrado cantidades de veces. Yo creo que es jefe de campaña que ha llevado más presidentes. Ahora bien, cuando se mete la envidia, cuando se mete la mala fe contra el principal dirigente ahora mismo de esa organización que es Abel Martínez, ese es el principal dirigente de esa organización y que gracias a su trabajo, gracias a su figura, mantiene ese partido entre el 16 y el 19%. Bueno, eso es lo que han dicho las encuestas. A pesar de todos los embates que ha sufrido ese partido. Quítame la imagen, por favor. Ya está bien. Entonces, Abel Martínez es un gladiador. Yo siempre lo he dicho. Carajo, pero desde adentro que le están dando todas estas puñaladas, traperas, traicioneras y Abel Martínez la ha soportado hasta el momento. Hasta el momento. Entonces, del señor Francisco Javier García sin la autorización del candidato a la presidencia de esa organización política se traslada oiganme bien a Miami a convencer al señor Danilo Medina como presidente de ese partido a convencerlo para que establezca lo que es la alianza con la fuerza del pueblo. Eso significaría eliminar de manera automática al señor Abel Martínez. Yo le dije, óigame bien, yo le dije que el PLD, ese grupo del PLD va a acoger como estrategia, como punto de que Abel Martínez la candidatura no ha aprendido y por lo tanto hay que establecer una alianza. si ciertamente hay que establecer una alianza y eso es verdad, eso es verdad, ninguno de los dos solo entiendo yo que puede ganarle a gobierno a Luis Abinader, eso es verdad, eso es verdad. Ahora bien, en base al trabajo, en base a la dedicación, las cosas pueden ir cambiando tal como lo ha hecho la fuerza del pueblo, señores, la fuerza del pueblo, yo no había visto, bueno y el mismo PRM, yo no había visto partidos algunos que hayan crecido en menor tiempo tan rápido, porque el PRM no tiene tantos años que salió y se formó del PRD y hoy el gobierno hoy están dirigiendo los destinos del país. La misma situación, óigame bien, parece que se repitiera en el tiempo, la misma situación pasó con el PLD y la fuerza del pueblo y la fuerza la fuerza del pueblo independientemente de lo que cualquiera pueda pensar, pero es el partido que ha crecido de manera vertiginosa ahora, tanto así que la 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 fuerza del pueblo hoy por hoy está compitiendo con el partido de gobierno que es el PRM, así lo dicen las encuestas. y creo que es verdad porque eso se siente en las calles. Lionel es una realidad para para el que quiera, con sus defectos y sus virtudes, Lionel es una realidad hoy por hoy en el país y muchos ingreídos del PRM que son funcionarios, que no cogen el teléfono, que no ayudan a nadie, que se creen que se van a perpetuar en el gobierno, están muy equivocados, están muy equivocados y si no, espérense ustedes que pase que llegue el 2024, que este pueblo, la República Dominicana, los votantes dominicanos podrían dar una sorpresa porque las estrategias del PRM hasta este momento y el gobierno no han funcionado como tal, no han funcionado como tal, no es de que la oposición es mentirosa ni que esto ni que lo otro, no, es el trabajo y los errores cometidos por el gobierno que la oposición ha estado aprovechando para crecer, yo nunca había visto así tan fácil y que personas en el poder, dirigentes que están en el poder y que pasarse a un partido de oposición y yo vi que un vicealcalde con todo su equipo lo juramentó el señor Leónel Fernández en Gaspar Hernández con todo su equipo lo juramentó del PRM entonces lo bonito que yo estoy viendo es que Leónel Fernández en su juramentación da los nombres que eso también es peligroso ¿por qué es peligroso? bueno porque si da los nombres le está diciendo al gobierno que tiene todos los cuartos del mundo para hacer toda la bellaquería del mundo de que se traslade allí y convenza otra vez ustedes saben como es y a lo mejor se juramentó en la fuerza del pueblo porque no le daban oportunidad así fue en una en una inauguración me parece que fue del teleférico el síndico de los Alcarrizos que es del PRM un señor que ganó en las pasadas elecciones señores miren hay que ver ese video para que ustedes vean toda la maniobra que hace ese señor por acercarse al presidente por saludar su presidente y la seguridad parece ordenada por el mismo Luis Abinader un hombre prieto que no quería que se le pegara y lo sacaron prácticamente y el protocolo él siendo el alcalde de los Alcarrizos señores oíganme bien que le ganó me parece que fue a Junior Santos vamos a ver si yo le consigo ese video señores para que ustedes observen la forma el vejamen que le dan al síndico de los Alcarrizos en la inauguración del teleférico todo el mundo con Chacabana blanca y él fue con una camisa un hombre humilde con una camisa rosada y el presidente no permitió que se le pegara ni que lo saludara mucho menos la seguridad del presidente entonces esas son las acciones Luis Abinader PRM esas son las acciones que desencantan no tanto o si también a quien le hacen lo que le hicieron a síndico de los Alcarrizos sino a quien mira la acción señores a quien mira esa acción a mi me dio vergüenza ajena el yo ver ese video oíganme bien el yo ver ese video me dio vergüenza ajena un señor mayor ya pero esa es la forma del PRM ellos creen que están actuando de manera correcta y están equivocados están equivocados vamos a ver en que parará la cosa compay porque la cosa tampoco está tan fácil en el PRM el señor el senador de Sánchez Ramírez de Los Santos hizo un evento aquí en el en el en el en el Palacio de los Deportes Camioneros con Luis el cual pues en una guagua salió un video donde le estaban repartiendo diez mil pesos a cada a cada participante ah ok miren la foto señores miren la foto ustedes ven de donde donde está el síndico de los Acarriz mirenlo ahí él fue quitado de ahí porque nada más estaba uno solo antes que el presidente y los dos que están al lado de él a la izquierda ahí lo pusieron al lado de de donde está el que está entre ellos dos y a él lo sacaron para allá y luego cuando él intentó saludar al presidente señores una seguridad le metió por el medio y le dijo que no y le dio la espalda como que usted no va para ningún lado al morenito el morenito que está ahí sí que tenía una chacabana rosada entonces señores a veces uno dice la cosa y quizás aparecen algunos que otros que dicen que uno está atacando el gobierno no son las acciones señores al contrario si los ingreídos que están en el PRM pusieran asunto y vieran programas como este lo que vieran es los defectos para corregirlos no que nosotros porque no pertenecemos a ningún partido político por el momento estamos atacando al gobierno porque leonés es malísimo también eso es así pero aquí hace muchos años que aquí estamos eligiendo el menos malo el menos malo de los demás aquí hace mucho que se está haciendo porque por ejemplo ustedes creen que el PRM ganó con los votos del PRM los votos o sea el PRM no tenía ni siquiera padrón pero el pueblo dominicano se cansó de las maniobras del PLD y Danilo Medina y toda la barrabasada que hizo que que entendió que se iban a que dijo que lo dejaran que él ganaba las elecciones solo se fue Leonel Fernández y en un acto público dijo ese verdugo yo gano solo y empezó la estampida señores empezó la estampida un partido que estaba en un 60% ganó las últimas elecciones en un 60% el PENCO que independientemente de todo ganó o sea obtuvo alrededor de un 30 y pico por ciento ahora en estas elecciones que eso es apreciable también lo echaron al lado antes de caer preso ahora yo le estoy diciendo porque que el PLD tiene una especie de selección este sí este no este sí este no por un grupo por el grupo de la OTAN que son los que definen los temas en el comité político señores e incluso se ha llegado hablar de un golpe de estado al mismo haber patrocinado por el mismo jefe de campaña Francisco Javier García eso ha estado en el rumor público y eso ha tenido hasta fecha en julio entonces que es lo que está pasando donde está la inteligencia política de esta organización donde está porque se supone que contra quien tienen que conspirar hace mucho tiempo que yo lo dije es contra el que está en el gobierno porque el PLD en este momento pasó a ser un partido de oposición pero tiene que organizarse dentro y enfilar sus cañones contra quien esté en el gobierno señores porque el gobierno al gobierno es que hay que exigirle al gobierno es que hay que exigirle todos y cada una de las cosas porque es quien tiene el presupuesto en la mano y nombra a los funcionarios y demás entonces a nosotros nos llama poderosamente a la atención de que ese tipo de cosas de que no se están estableciendo estrategias verdaderas contra el gobierno por ejemplo en ese partido un gobierno un partido que goza de lo que de lo que ha sido uno de los partidos y como dijo Leonel alguna vez que era una fábrica de presidente con estrategas políticos verdaderos entonces tienen que revisarse tienen que revisarse verdaderamente porque así como van van a tener un pésimo un pésimo resultados en las elecciones de 2024 señores vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo que ha salido a relucir con relación a Nuria Piera y Alicia Ortega que señores cobran demasiado dinero en el gobierno para callar boca eso es así vamos a la pausa y luego regresamos con ustedes si sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes lidiar con admisiones finanzas calificaciones registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas eficientes y seguras conecta a tus docentes personal administrativo padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo y si necesitas ayuda cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación que la dinámica del ministerio de educación no sea una preocupación para ti SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al sistema educativo nacional un sistema de gestión académica para una nueva generación al fin de cuentas de eso se trata de dedicarse a enseñar el resto déjaselo a SAS listos para empezar la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color pocos sonidos pero llena de emociones la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros rompió todos los esquemas de lo que parecía posible el mundo continúa evolucionando la televisión también brindándote las mismas emociones de siempre ahora en la palma de tu mano WING TVO televisión en línea gratis donde quiera que estés las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo Estados Unidos por la frontera de Canadá en el documento del secretario en El Mundo al Día informaciones hasta mil migrantes entrevistas de alguna manera darme una apertura reportajes en vivo desde Washington para todo el planeta El Mundo al Día de lunes a viernes a las dos de la tarde Vívelo por Voz Media Network Conciertos Videoclips Con los artistas más sonados del planeta Pásala bien de lunes a viernes a las tres de la tarde en Voz Music Vívelo por Voz Media Network Análisis De una forma profesional Debate Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica Foro Interamericano Actualiza tu visión del mundo los lunes, miércoles y viernes a las once de la noche Vívelo por Voz Media Network El Mundo Sus complejidades Cultura Datos curiosos ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN Vívelos por Voz Media Network Gracias por permanecer con nosotros en su programa Al Punto con Ulises Díaz Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ulises Díaz RD Voz Media Network y de primera mano RD es la plataforma que hemos creado para que usted se bien informe También puede sintonizarnos a través del canal 85 de Win Telecom y Claro TV Así es Recuerden que este programa le llega gracias a Letty Parrillada Letty Pizza Estamos en la avenida Jacobo Masluta Próximo a la bomba en el food truck La Jacobo Llámenos al teléfono 829-579-1000 Tenemos servicio de Uber Eats y pedidos ya Ordene de una vez que Letty Rojas lo atiende Así es Señores miren Si en verdad en los últimos cuatro años se ha hablado de corrupción y que tanto el partido de la liberación dominicana bueno el principal podríamos decir por los ataques judiciales y demás que se ha venido produciendo a nivel de justicia con los ex funcionarios del PLD pues no menos cierto es que en este gobierno se han estado dando cosas muy similares de hecho van varios funcionarios que son destituidos otros han renunciado y que en instituciones como la cámara de cuentas como el ministerio de la juventud como el PROPET con aquella famoso programa de pinta tu barrio que eso todavía no se ha dicho nada yo me imagino que si hubiese sido un funcionario un ex funcionario del PLD estuviera con medidas de coerción ya pero fue Nené Cabrera que importa y es de este gobierno y ahora está aspirando a la alcaldía de Santo Domingo para que el PRM lo elija para ser candidato de de ese partido pero bueno ellos entienden que lo están haciendo correcto ellos entienden que lo están haciendo bien y nosotros pues si el pueblo lo quiere así pues bienvenido pues en el en el PROPET señores para iniciar con esta partecita según Altagracia Salazar se gastaron alrededor de 600 millones de pesos ustedes saben para qué para alfabetizar a 350 personas ustedes saben cuánto se gastó por cada persona un millón 700 mil pesos pero y por qué no me lo dieron a mí porque yo yo lo alfabetizaba un millón 750 mil pesos por cada alfabetizado y cuando viene a ver no saben nada escribir a IOU escribir a IOU en qué en qué gana el país en términos de desarrollo en términos de de producción señores porque eso es como tirar el dinero a la basura robertico coño pero ven acá por dios y no decimos que estamos en crisis porque este gobierno no ha podido bajar ni siquiera una libra de sal además de que le están sacando los cuartos a través de los combustibles los cuartos a los infelices también que aquí los supermercados las bombas las farmacias se han vuelto casas de terror pero esta gente no levantan cabezas yo dije yo dije en un programa pasado que fue un error de Luis Abinader nombrar este carajo en Prope sin ningún tipo de experiencia y sin ninguna hoja social porque esa es una institución para ayudar a la gente y esa es una columna vertebral de lo que es el gobierno de Luis Abinader o cualquier gobierno señores esta institución sin embargo esta es la forma en como le han dado uso a los recursos del Estado 600 millones de pesos señores tome la imagen de Robert Rico para que la gente sepa por si acaso se lo olvida 600 millones de pesos para alfabetizar a 350 personas usted cree que es justo eso cuando aquí hay familia pasando hambre usted cree que es justo eso búcame la foto Robertico por favor usted cree que es justo eso un país cayéndose a pedazos con muchísimas obras inconclusas porque este gobierno no ha tenido la capacidad ni siquiera de terminar sus propias obras y ahora mismo lo que se está pagando es mucho voz en los medios de comunicación para reflejar como dice Guido Gómez Mazara una realidad que no existe que no existe y que si en verdad este gobierno se ha montado en el caballo de la transparencia en el caballo de la no corrupción eso no es verdad eso no es película 600 millones de pesos para alfabetizar 350 personas viejas no fue jóvenes de que se quedaron no no 350 personas viejas que ya dieron lo que iban a dar y no es que tengan nada en contra de los envejecientes que tienen todo el derecho del mundo ahora bien y nosotros aplaudimos el programa pero gastar 300 millones de pesos en 350 eso es un abuso coño por este gobierno por Robertico Salcedo abusadores que nada más están pensando en los bolsillos de ustedes usted cree que eso es posible cuando supuestamente acabamos de salir de la crisis del COVID-19 y obligado el presidente a decir que le sobra el dinero ajá para qué para qué de verdad que yo no entiendo cómo es la forma que Luis Sabinader está pensando reelegirse que creen que el pueblo dominicano es ciego y sordo y no ve nada no el pueblo todavía tiene el más importante instrumento para vengarse de la desgracia que le provocan el 24 viene ahí el 24 viene ahí ese tema lo vamos a dejar para mañana Emilio porque creo que ya no da tiempo pero eso el 24 venía ahí en donde los dominicanos se van a cobrar se van a cobrar todas estas improvisaciones y el PRM hablaba de que se yo que que de PLD que esto señores pero por lo menos el PLD tenía tenía fórmulas y tenía buenos profesionales que aunque se hayan robado este país pero el pueblo sufrió menos en la pandemia señores en la pandemia aquí no se pasó hambre independientemente de lo corrupto que pudo ser el PLD pero el pueblo no pasó hambre eso no es verdad ya al final cuando estos moralistas entre comillas llegan al gobierno es que empiezan a tomar medidas y cosas en contra de quien en contra de los que menos pueden ustedes vieron ponme la foto otra vez del alcalde de los alcarrizos porque que esta gente son popi esta gente no soportan un infeliz mire la ovejita negra el síndico de los alcarrizos que lo quitaron de ahí de donde está está cerca del presidente y no le permitieron ni siquiera saludarlo ni siquiera saludarlo entonces yo quisiera saber cuáles popis y mañana voy a traer el nombre de todos los funcionarios que no le aportan nada al presidente que lo vamos a medir lo vamos a medir en razón de la cantidad de votos que puedan aportarle al presidente para una posible reelección digo para una posible no porque aquí nadie está pirando por el PRM y todo el mundo está concentrado es lo que podemos ver especialmente los funcionarios están concentrados a que Luis diga un día de esto me voy a presentar a la reelección que dicho sea de paso aparentemente los estrategas de ese partido y del gobierno entienden que los números le dan a Luis para pasar sin ningún trospiezo y ser presidente de nuevo yo no lo creo así yo no lo creo así cuidadito si las mieles del poder que ustedes están disfrutando en estos momentos lo pueden confundir el paladar cuando ustedes se están descuidando y un Leonel Fernández que no deja de trabajar viene caminando a paso agigantado ahí en muy raras ocasiones yo he visto que un partido de oposición contiene un crecimiento tan grande como lo ha obtenido la fuerza del pueblo que ustedes quieran minimizarlo en política no hay enemigo pequeño y para que lo sepan ah que eso no va para parte si eso lo va a determinar el pueblo dominicano y acciones como esa que ni Luis Abinader le prestó asunto al alcalde de los alcarrizos y la seguridad y los funcionarios que estaban al lado de él no le permitieron ni siquiera que el síndico de los alcarrizos porque es morenito saludar al presidente a Juan Luis que se ponga un guante dos guantes dos guantes y una cuestión de plástico para cuando tenga que abrazar a este tipo de personas humildes de los pueblos y eso es justo cuando se estaba inaugurando una de las de las obras más importantes que va a tener este gobierno que esa obra de los alcarrizos tanto el teleférico que era en ese momento que estaban inaugurándolo y ahorita van a inaugurar el el tren porque ya esos trabajos van bastante bastante adelantado yo me imagino que el síndico de los alcarrizos va a tener vergüenza y no se va a presentar ahí que vamos a conseguir vamos a ver si para mañana vamos a conseguir el video para que ustedes vean las acciones que se cometen a ese señor que es el jefe del del municipio el jefe del municipio es el alcalde ese es el gobierno municipal y no le permitieron hacer casa al presidente señores un pueblo que estaba contento porque óyeme ha sido una importante obra para esa comunidad y nosotros la aplaudimos y vuelvo y digo esa es la obra más importante de este gobierno en este momento pero es un gobierno de popis es un gobierno de popis que no quiere saber de los pobres porque digo que no quiere saber de los pobres porque este es el gobierno que menos que menos comida y menos oportunidades le ha brindado al que no tiene nada este gobierno nada más está en turismo este gobierno nada más está en hablar bonito en la televisión pero eso no es así señores hay que hay que ir y penetrarse en los grupos sociales para que ustedes vean que es lo que se está diciendo que es lo que se dice en las calles con relación a la reelección de Luis Abinader y han hecho a Leonel Fernández un gigante pero no es porque Leonel Fernández sea un gigante en estos momentos porque ustedes saben que su propio partido quiso acabar con él es que el PRM y sus acciones el gobierno lo han hecho un gigante y el pueblo dominicano lógicamente tiene que escoger a uno y óigame hoy mismo que lo estoy diciendo óigame lo que le voy a decir al PRM y al gobierno le va a pasar lo mismo que le pasó al PLD porque se están pensando una cosa y le va a salir otra atención Homero Figueroa ustedes están pensando una cosa y le va a salir otra porque ustedes se creen los dioses lo mismo que hizo el PLD el mismo error que cometió el PLD cuando estaba Danilo Medina en su último gobierno ese mismo error están cometiendo ustedes sabios de la política y nos vemos abajo a mí no me importa yo siempre he estado abajo a mí no me importa que gane que pierda quítame esa foto ya está bien y es durmiendo Emilio que tú estás a mí no me importa que gane uno que gane el otro me da lo mismo ahora yo si quiero el bienestar de mi país con acciones concretas que beneficien a la mayoría por suerte por suerte el festival de préstamo que tenía este gobierno lo han paralizado un poquito al menos que no hayan trascendido en los medios de comunicación pero no me he enterado tenemos alrededor de un mes y medio que el poder ejecutivo no solicita préstamo al congreso y eso es bueno hay tres diputados que parece que no encuentran que hacer ya finalmente no encuentran que hacer y vamos a hablar vamos a tocar este tema mañana que pretenden someter un proyecto de ley para devolverle 18% de los ITEBI que Fabricio sabe de eso a los turistas si esto lo convierten en ley parece que locos que están porque esto le significa al gobierno más de 6 mil millones de pesos que no sabemos la fuente donde el gobierno va a sacar esos 6 mil millones de pesos de los bolsillos nuestros porque yo entiendo que estas medidas tienen que tomarse cuando incentivar lo que es el turismo para darle algo de gracia a los turistas que vienen al país pero eso si es el turismo está en decadencia en baja pero el turismo lo que va en ascendencia aquí porque se ha hecho buen trabajo hace unos años nada más en este gobierno porque esa es una chimenea esa es una fábrica sin chimenea y así está bien pero yo creo que esto está esos 3 diputados el señor Villegas Omar Fernández y este muchacho de Santiago que están propusiendo ese ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados podríamos pensar que no tienen oficio o que no han evaluado bien no se han asesorado bien sacarle 6 mil millones de pesos al presupuesto nacional deberían estar pensando en la fuente donde van a a reemplazar esa medida para que no le haga falta al presupuesto nacional los 6 mil millones que ningún turista está pidiendo eso porque aquí todo el mundo trae su cuarto y lo puede pagar el ITEBI cuando yo voy a Estados Unidos tengo que pagar el ITEBI cuando voy a cualquier país yo tengo que pagar el ITEBI en mis compras y aquí nos estamos pasando desgraciosos ah que bien que bien pero bueno esto es República Dominicana y este es mi país y vamos a seguir luchando vamos a seguir denunciando las cosas que están mal y tratar de arreglar algunas cosas que están mal eso es así señores llegó Fabricio eh así es llegamos al final sabe que el tiempo de televisión es corto saludo para Alba que llegó y no me maquilló señores este soy yo eh ah saludo para el Flow y Emilio que están ahí los controles los directores de esta cuestión que muchas veces se duermen ahí con las imágenes señores pasen ustedes muy buenas noches y nos encontramos mañana con un programa similar o mejor que el que le hemos dado esta noche buenas noches a a a a a